pero ya Hitler lo tiene atravesado es que lo tendrá atravesado siempre de hecho porque muchos testimonios hablan y si se ve, se leen a veces las transcripciones de las conferencias de aquellas de Hitler de los estonógrafos que pasan que Mastey le discute le discute a Hitler y además como Mastey tiene ese carácter le da a entender como diciendo, pero que me estás contando si al fin y al cabo eres un aficionado no se lo dice así, evidentemente no pero Hitler pues se mosquea está mosqueado siempre con las intervenciones de Mastey digamos siempre y está pensando y luego tiene muchos enemigos tiene muchos enemigos, tiene a Himmler tiene a Keitel y luego Mastey también es que comete comete algunos errores porque hay un momento por ejemplo que Hitler le dice yo soy el responsable total de la catástrofe de Stalingrado si hay algún responsable soy yo y en ese momento de rara intimidad digamos con Hitler Mastey no tiene ningún tipo de prevención y dice ah mira, ahora eres ahora eres mío ahora que estás un poco como blandito pues decirlo así te voy a proponer no sería a lo mejor mejor que usted digamos delegara que delegara en un hombre que dirigiera el estado mayor general del ejército de las tres armas un hombre en fin capaz y tal claro Hitler ya lo ve venir ya le dice y lo cuento esto un poco en chiste pero como sería ese hombre no como como cree que debería ser usted ese hombre no hombre empieza por M sigue por A no no siga por ahí es decir no siga por ahí o sea y tiene varias Model también se lo propondrá eso a Hitler y también le dice no vaya por ahí Model que no que no que no va usted bien así es decir que Hitler es muy celoso en ese sentido de mantener las prerrogativas totales del mando y y en fin así va la cosa no y ya pues cuando fracasa Kurs toda la toma de decisiones de Kurs es larguísima siempre siempre cuento lo mismo que es que a veces he escrito alguna cosa sobre Kurs y dice madre mía si se tarda más tiempo en describir los preparativos que luego cuando la batalla ya se ha acabado la batalla si solo son es una semana y pico no o sea además no tiene ninguna no tiene ninguna posibilidad de hecho de de desarrollar esa maniobra en que es una no no tienen no tienen a pesar de antes ha pasado una cosa muy curiosa y es que en una reunión que Hitler celebra con altos mandos del ejército con los mariscales y tal Hitler les les pide les pide que juren que le juren fidelidad allí delante pase lo que pase porque claro ya la situación el vuelco que ha dado la guerra en ese momento es que sí 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 les pide que es y el único que se levanta a protestar es Masten a protestar le dice ya sabes o sea cómo puede dudar de nuestra fidelidad etcétera etcétera pero lo interrumpe a Hitler mientras está hablando y le dices eso no yo hice yo un vídeo hice yo un vídeo que lo recogí de su libro precisamente de historias frustradas como eso si esta famosa reunión que dice Hitler y llegado el momento tendréis que ser los mismos generales los que os pongáis en primera línea tal y se levanta Masten y dice y que no le quepa ninguna duda y así será algo así le dice sí o sea hay esa ambigüedad en vez de decirle bueno pero qué pasa de qué vamos en vez de eso le dice no pero no le quepa duda etcétera etcétera pero lo interrumpe a Hitler y Hitler también ve un poco también que no le quiere decir eso que le quiere decir lo otro en verdad pero Masten y es el único que se atreve y no hay ni uno ni dos allí dentro hay un montón pero el jefe del personal de el jefe de ayudantes de campo de Hitler Rudolf Schmund recordemos el que fue allí a Coblenza y aquel le dijo ah pues si Masten está enviando un plan y tal este hombre que además es uno de los responsables de la nazificación del ejército alemán apunta en su diario el cargo del Mariscal von Masten después de esta reunión debe ser revisado eso es la es la sentencia de muerte del mando de Masten y efectivamente un mes después si no me recordas mal Masten es cesado pues él comenta que después de esa reunión claro Hitler se le acercó y le dice como te atreves a interrumpirme esto es como si tú estás dando un discurso a tus tropas y un soldado te dice algo y luego dice que él se disculpó que dijo le dijo si tiene razón claro pero en ese momento me ha salido así y bueno iba a comentar una cosa más pero se me ha olvidado pero bueno que básicamente después de esta reunión pues sí que es verdad que le tenía la puntilla y otra cosa que comenta es que sus compañeros le felicitaron por haber dicho eso dice no si en el fondo todos sentimos lo mismo y tú te has atrevido a decirlo sí pero nadie eso es nadie más claro bueno de hecho es que por ejemplo Model tampoco tampoco dice gran cosa y Model era un individuo bastante franco en ese sentido y no que dice Marx dice eso pero ya ves va con pies de plomo pero el otro se ofende igualmente porque y ya está si no hubiera sido eso hubiera sido cualquier otra cosa porque contaba con un montón de enemigos etcétera etcétera y además sobre todo porque Hitler quería en ese momento ya como había renunciado a la guerra de maniobra había empezado con el tema de las plazas fuertes es la época ya que hablamos ya en aquel programa de Bagration quería a generales fanáticos hombres imbuidos digamos del crim del credo nacionalsocialista o que lo pareciera digamos y entonces pues cesa a Manstein y pone a Model y cesa a Kleist que también a ese lo cesa igualmente también y pone a Schorner que son dos generales muy 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 cercanos a la ideología nazi y Manstein pasa al retiro y ya no tendrá ningún mando más y ya no tendrá lo más y ya no tendrá